Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas Gracias por acompañarnos esta tarde Tanto por Internet, por Facebook Como a los presentes aquí En el Salón Málaga Interior De la Diputación de Málaga Agradecer su colaboración una vez más Y a María Ángeles, por supuesto Como puede hacer posible Que estemos aquí en el espacio Los poetas del Grupo Cero Este es un concierto De Clemóns Luís A mi lado Y de integrantes de los talleres de poesía Grupo Cero de Málaga Que vamos a hacerles A compartir con ustedes Poemas de Miguel Oscar Menaza Seguro que muchos de ustedes Ya lo conocen, lo han leído Lo han escuchado en otras oportunidades Hace bien poco estuvo en el CAR Conferiendo una exitosa conferencia Sobre la interpretación de los sueños Y que bueno, desde hace muchísimos años Viene a esta ciudad A impartir informaciones y con análisis A expresar su poesía Y con otras muestras Del trabajo en la creación que realiza Una breve reseña biográfica De Miguel Oscar Menaza Que yo les invito a extender Visitando su página web www.miguelmenaza.com Menaza es un poeta Psicoanalista, médico, pintor, geneasta Es decir, es un creador Además de un gran trabajador Que funda el movimiento científico Cultural Grupo Cero En el año 1971 Es un poeta Argentino Pero que vive en España Desde hace más de 40 años Y que funda ese movimiento Funda una escuela de psicoanálisis Y se desinforma a psicoanalistas Tiene una importante obra Escrita sobre psicoanálisis Y funda una escuela de poesía Junto de la cual Pues estamos aquí Varios integrantes de Málaga Y de Madrid Compartiendo esas enseñanzas Y esos poemas Y bueno Gracias, agradecer a Menaza Que siempre está presente En sus poemas Y en nuestras vidas Agradecer ese trabajo Y o los invitarles A leer su poesía Y a... Nada era tan terrible Y tan maravilloso Morir en tus brazos Los días de fiesta Entre finos alcoholes Y sedas estridentes Todo ardor Se descendía de tus labios Al crepitar salvaje De fuegos interiores Pequeñas bestias Encadenadas a la monta Tigres De una llanura Incuestionable Nos hundíamos Ciegos en la danza No eran movimientos Lo que producíamos Eran catástrofes Cataquismos inesperados Y abiertos Violentos acudimientos Para iniciar las ceremonias Fiesta Se llamaba Ese ir y venir de la locura Al desgarrarse Al cólico de las sedas Un poema Escrito en libertad Era la fiesta Me presento Soy Elena Trucillo Soy psicoanalista Del Grupo Cero Durante muchos años He trabajado en Mala Muchos me conocen Y bueno Les dejo con la danzante Clemos Unis que pone música A estos maravillosos poemas De menas Agradecemos Que nos regrese Esa maravillosa Muchas gracias Elena Trucillo Por la promotora De estos conciertos Que hemos realizado Aquí por el Madagascar Soy un hombre Nací hace cincuenta mil años Si tengo derecho A la palabra Un hombre Por el amor Por una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Soy una mujer Nací hace cincuenta mil años Y tengo derecho A la palabra Un hombre Por el amor Por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Un ansia Por la música Literal Un hombre 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 Soy una mujer Nací hace cincuenta mil años Y tengo derecho A la palabra Un hombre Un hombre Un hombre Por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Un hombre Un hombre Sin Un hombre Un hombre Un hombre Redoblar mi ceguera hasta el orgasmo Andar a sientas, acercarme sin miedo al vacío rojo de la nada de ser Una vez quise tener un cuerpo y hablar Separar para siempre mis cosas de mis gritos Un ser cruzado por la muerte unas palabras Y se ha vencido que despedazara la palabra A veces intentaba el misterio, la burla Quise ser Dios y abatía mi cuerpo Con duros ejercicios porque ambicionaba Participar en las más grandes competencias Llegamos a estar todos castrados Y eso habrá sido maravilloso Quise ser el lado negativo de las cosas Un menos no permanente Un ser cruzado por la muerte una palabra Quise haber sido que despedazara la palabra En mis intentos he viajado de país en país Y se hembra en hembra de palabra en palabra Y así fustigado por deseos conocí el amor Tuve más hijos que sentidos, más palabras que manos Y me dejaba inundar por fuertes emociones Porque quería ser el lado negativo de las cosas Porque quería ser la poesía Un ser cruzado por la muerte una palabra Quise haber sido que despedazara la palabra Centrar a ser un gol en media cansa Eso era capturando no representable Una mujer, una mujer Más allá de los silencios y el ardor Un ser cruzado por la muerte una palabra Quise haber sido que despedazara la palabra La palabra Hola España, hola Grupo Cero Dicen un indicado al Oscar y Armando Reno, Buonasera, gracias Estoy perdido entre dudas y olvidos Tango, una multitud abriendo a puñetas Un futuro Hombres desesperados Tango, una multitud abriendo a puñetas 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 Y haremos una multitud abriendo a puñetas Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Tango, una multitud abriendo a puñetas Y en la canción explotando Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo levantándose a sí misma Perdón Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar, te doblirá Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo Leiría la voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado con un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar, te doblirá Un pueblo entero quebrado con un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar, te doblirá Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila voraz en medio de las cumbres Y todavía más, no es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Morirá por mí Me fuerza a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Y para caer pesadamente Corta sus alas Vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un roste universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Ave solitaria Minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso El último vals Muy bien El libro del hombre y yo Voy a leer el número 24 Sexo de fuego Que se fue haciendo amor Agua molida a palos Que se fue haciendo amor Además La poesía tiene el don De combinar alegremente Lo bello Por lo feo Lo muerto Por lo vivo El dolor Por la risa El corazón ardiente Una noche de fiesta Con la serpiente Alada que no puede morir La poesía Es capaz de combinar El astro sol Con la soberbia De un candil apagado Y cuando todo oscurece El mundo dice muerte Pero la inaudita poesía Puede combinar oscuridad Con nacimiento Noche cerrada Con comienzo del baile Y negro Negrísimo Requete negro Con rojo carmesí Sexo Y locura Y locura Y si alguien nos dijera Que hay algo más negro Que lo negro Yo le diré Mi amor Mi poesía La muerte de lo negro No es la muerte Es una época sin luz Es Goya El poema de este libro Que se llama Al sur de Europa Versos y cosas Porque tiene un siria acá atrás, ¿no? Pero las cosas se ven No 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 se ven He vuelto De los más negros Atardeceres He vuelto De los más negros Atardeceres Y he vuelto Con las manos vacías Ciegas He dejado tirado Al borde del camino Mi pequeño poeta Enamorado del amor Me dieron Unas monedas De oro Y plata Y una pequeña soga De seda Oriental Para ahorcarme Feliz Y arrepentido Al darme cuenta Que el oro Ya no pilla El camino Donde perdí Al cálido poeta Quedó clavado En el desierto Del tiempo En lo profundo De un instante De locura Cada palabra Cada palabra Se transformó En una piedra Todo amor Se conjugó En pasados remotos Toda luz Fue noche Todo color Vacío El poema El poema del libro La patria del poeta De millones de años Arte poética Poesía Poesía Lo sé Mientras Te escribo Dejo De vivir Entrego Mansamente Mis ilusiones Mis pobres Pecados Proletarios Mis Dicios Burgueses Y aún Antes De penetrar Tu cuerpo Capice enamorado Abandono Mi forma De vivir Miserias Locuras Ondas Pasiones Negras Mi manera De ser Vacío De mis cosas Abanderado De la nada Transparente De tanta soledad Invisible Y abierto Permeable A los misterios De su voz Intento Rasgos Sonoros Sobre la piel Del mundo La piel De la muerte La piel De todas Las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos Sonoros Esquirlas Apasionadas Imborrables Astillas De mi nombre Para mí Que se llama Poema Bodas 15 de Julio 1994 15 de Julio 1969 Es un poema maravilloso Después de 25 años Aún te amo en el gorde mismo de un futuro imposible hemos sentido juntos el sublime delirio de vivir siempre en libertad, enamorados y fuimos atravesando casi sin aliento el corte brusco, inesperado de la muerte y sin embargo aquí estamos una vez más valientes y al mismo tiempo temerosos con el ansia infinita o eterna de comenzar a pesar del profundo dolor irremediable una nueva esperanzada había altada por eso, por haber vivido a tu lado lleno de amor, en plena libertad es que quisiera proponerte amada en un enjambre de luz, deseo ardiente arremeter contra el tiránico dolor que quiere consumirnos y como antaño amar de los amores la cuantiosa belleza sumergirnos sin más en nuestras carnes insondables delicias de lejanos misterios y dejar que la vida venga a estar con nosotros y nuestros más amados desde lejanas soledades infinitos vacíos negros en el espacio amarán tiernamente con alegría nuestros nuevos amores ahora también, y lo deseo, voy a cantarte como se cantan los hechos fuertes de la vida como esos sencillos terremotos que sin saber contienen la inmensidad el ruido del eterno como la risa del otoño casi sin darse cuenta rompe el preludio de los arrebatos veraniegos como aquel tango que se bailó solo una vez o la orquesta maravillosa que solo fue silencio hoy quiero cantar como se cantan los himnos en la guerra por esas duras sempiternas batallas que nunca sostuvimos por todos los amores que no fueron por las vidas quebradas por nuestra infinita sana soberbia de abrazarnos al fracaso para poder seguir viviendo juntos para poder seguir mirándonos vivos, erguidos, altaneros por haber sobrevivido todo malo por haber mirado frente a frente los espectaculares catarismos un siglo envenenado la muerte tirada sin más en nuestro lecho y nosotros después de todo llanto entre el dolor desesperado decíamos palabras caminábamos de un lado para otro esperando sabiendo de antemano que nuestro gran amor vencería la muerte es por eso que hoy quiero cantar con fuerza con una voz de hierro una canción que llegue hasta los mismos confines de todo el universo para que nunca más nadie pueda confundirse cuando se hable del amor amor el nuestro que se levanta aunque ya nadie pueda soportarlo sobre todo dolor toda penuria todo fracaso que vuela como el aire que se estremece como las grandes cumbres como las altas cordilleras cuando lloran por la caída estrepitosa del mundo y siguen bien mares océanos delirantes salidos de su curso arrasando ciudades y muchedumbres y luego mansamente como si nada hubiera pasado vuelven a su curso y trasladan de continente a continente los lazos eternos del amor hoy quiero cantarte con la fuerza tiránica del odio siempre contenido fuimos somos aún esos soldados increíbles que cuentan las historias esos pequeños soldados de leyenda que han sobrevivido a toda guerra esos corazones ardientes que van por el mundo recordándole al hombre que a pesar de todo dolor profundo toda nieve toda catástrofe total el amor nuestro infinito amor sigue en su trono abierto al universo que siempre hay una carne que no muere que siempre hay una palabra que aunque nadie pronuncie siempre está allí resucitando los amores siempre habrá con nosotros una palabra fuerte que hará posible el canto un canto poderoso que hará posible el amor un amor lúcido estremecido el nuestro que aunque no quede mundo para poder contarlo nos hará vivir gracias ¡Gracias! ¡Gracias! y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? me escribirán postales donde el progreso se come los paisajes escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría querida ¿qué harán conmigo? serán capaces de leer mis versos me olvidarán entre los desaparecidos me darán un lugar anónimo entre los muertos querida ¿qué harán conmigo? soy el muerto que escribe el muerto que no vuelve el peor de los muertos que dirán querida que harán conmigo conmigo que no quiero volver poeta enamorado de la noche universal vengo de un sur soñador que ya no existe no tengo patria ni religión ni diosé que harán que harán conmigo que harán de locura conmigo como apagarán el incendio de mi cantor a quien le pedirán que condenen tanta libertad que harán que harán que harán conmigo conmigo que no quiero volver tengo vicio sencillo quiero quedarme en mi casa en Madrid en mis amores en mis amores a amores serán múltiples fragantes otra tu nombre divino a la sola A veces será múltiple, fragante, mostrará sus nombres y miro a las corazones. Hubo días donde la duda se tragó mi palabra, hubo días donde sin humildad la certeza se hacía de mis palabras. Un muro de silencio, tuve fe y a tejados fui un hermoso caballo despeñándose por el despiladero de la sombra. Por el despiladero de la sombra, a veces me compraban y yo me vendía una gota de sangre, obvia, por una gota de dinero a fin de mes. Una gota de sangre, obvia, por una gota de dinero a fin de mes. Y así me desangrado, siempre antes de llegar, sin sangre en las penas, sin pasiones, estar fuera de mí, sin fuerzas para reclamar. Lo prometido, mi salario, mi salario. Y sin embargo, me vendía, tenía amos por doquier y solo una pasión, que entre mis palabras agonizarán sus poderes. Y era hermoso ver a mi pequeño amito, desesperado, cuando nos descubría hablando, cuando nos descubría hablando. Ella y yo, desnudo saliendo, mi cuerpo clavado en su cuerpo, como locura, aún enamorada, como locura, aún enamorada. Por fin la libertad, por ser empurecido, en su garopero dejaba en mi piel, resto de servidumbre. Por fin la libertad, por ser empurecido, en su garopero dejaba en mi piel, resto de servidumbre. Restos de servidumbre. ¡Gracias! 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 La de luz de la luz ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo. La de luz de la luz ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo, tu aliento enfurecido, eran rocillos la tarde. Escupía sobre mí palabras como él. Besos granadas de locura. 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 se recitaba, los versos donde un hombre era seca, lágrima perdida, era una 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 seca, lágrima perdida, Y festejo el verano, como a mí se debe cantar. Pondré sobre la mesa el lugar de comida, amables sugerencias para no engordar. Y alcohol es ni una cosa, tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz. Soy casi desesperada y festejo el verano, como a mí se debe cantar. Desde que su momaría ya no padezco de atridiza, ni de largas direcciones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorador que le conversa una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy casi feliz. 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 Canción de desesperar y festejo el verano, como a mí se me encanta, soy casi feliz. La primera piedra. Te juro el universo brillante entre chocos y entes de alegría. Te juro el universo brillante entre chocos y entes de alegría. Te juro el universo brillante entre chocos y entes de alegría. Abro una boca succiondo de tu vientre animal. La sangre es perfecta, la sangre es perfecta. Abro una boca succiondo de tu vientre animal. La sangre es perfecta, la sangre es perfecta. Abro una boca succiondo de tu vientre animal. Abro una boca succiondo de tu vientre animal. Abro una boca succiondo de tu vientre animal. Juntó mi hambre entre tú, buscáme. Juntó mi hambre entre tú, buscáme. Juntó mi hambre entre tú, buscáme. Cuando las diferencias son radicales, un poema de la mujer y yo, libro de Miguel Álvarez. Cuando las diferencias son radicales, eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz. Nuestras diferencias formales son, en realidad, diferencias estructurales. Cuando ella le hablaba así a otra mujer, yo temblaba. O la quería matar o la amaba. Y las dos cosas eran perdidas para mí. No es que diga que no me guste el color de tu vestido. Es que yo jamás me pondría una cosa así. No te pondrías nunca una cosa así. Pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Pero ahí se muestra tu confusión. Vestido. Vestido barato no. Pero hombre barato sí. Yo no te dije que tu vestido era barato. Te dije que era de muy mal gusto. Yo tengo mal gusto. Yo tengo mal gusto. Pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Pero eso qué tiene que ver con tus vestidos? Nada. Solo que Pepe es mi marido. Y como vio que la otra, un poco se sonrejada, agregó. Te parezco muy moderna, ¿no? No. No. Tú moderna, ¿no? Pepe, hijo de puta. ¡Está celosa! Si la mujer de Pepe soy yo. Tú tendrás los papeles en regla. Pero yo lo amo. Y mi amor por él no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mates, yo lo seguiré amando. Para mí y para todas mis amigas, Pepe será tu marido. Pero es mi hombre. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Pregunté, creo que ansioso. Nada. No le dije nada. Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer. Nada. No le dije nada. La dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe. ¿Y a él tampoco le dijiste nada? ¿Decirle a Pepe? Nada. Pero a la noche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros. Y yo, gocé más. Pero no le dije nada. Y a Pepe, tampoco. No le dije nada. Siniestro el amor que me tuviste Siniestro fue el amor que me tuviste Querida, lo recuerdo Eras como un tambor enloquecido Golpeando sin piedad, llamando a la muerte Mi amor fue todo lo que pude con mi canto Hoy ensayo para ti Acústica, serpiente enamorada Una voz gutural, ardiente Una voz poco común Le di, le di con un martillo Le di con intención de darle Apreté su cabeza, su corazón Sus ilusiones entre palabras Julio Santa Ana, manda un saludo para el maestro Y un abrazo para Susa Coni Sigo con el libro del hombre y yo Que por cierto está en el internet de este Y vivieron dentro de mí Hombres cobardes Mujeres timoradas Ancianos vencidos Niños sin crecer Jóvenes destruidos Hombre, donde la cobardía llegaba hasta el ridículo Se transformaban en carceleros de su propia agonía Tenían miedo de empobrecerse Y se empobrecían Tenían miedo de ser abandonados Y eran abandonados Y tenían miedo de caminar De correr, de volar Hasta de escribir y de morir Tenían miedo Y siempre tuvieron razón en todo Murieron Sin llegar a escribir ni leer nada Pobres Abandonados Tal cual como vinieron Temblando Llenos de miedo Inmóviles El libro La patria del poeta La patria del poeta Lo voy a cantar Volutuosa semilla aquí me plantó Y creceré y aquí estaré raíces Y tendré brotes que a su vez Tendrán otros brotes Que todo a la receta me seta Y te ganan la patria del poeta Arranjaré el perfume de tu ropa, como de flores de la estación del sur Y alguien dirá entender los colores del poeta o seracril Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros y niño de luz Sobre el lanzador en los crímenos vital, mi poesía pulmón del universo Y que en este nabozo se transforma de flechas, de manzanas detenidas en el tiempo de este sol Dimensidades del finito, dejo del sol entre las pezas del profundo mar Y antiguo silencio No ves que estoy en Dios la luna, desde más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde Mi teórica expansión del algoritmo Soy de un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza encapulada El negro negro de la muerte desolada Y los ojos tan grandes de rubí Soy del celeste cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz de la mujer es pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós Ya no seré, recoró los espacios, y tú y tú, 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 y tú. ¡Bom, bom, 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 bom de este libro, de la mujer y yo que os lo recomiendo porque es un tratado del amor este libro tiene que ver todo mujer y todo hombre porque es un enseñante además que te ríes porque sueltas algo ahí que te lo has preguntado bueno el número 24 ellas a mi siempre me engañaron cuando había un dolor lo engrandecían cuando había una alegría la empequeñecían todo gran triunfo siempre era casi nada, todo fracaso conseguía en su decir ser el peor de todos los fracasos del mundo cuando gozaba como una verdadera loca de amor radiante y encendida decía, está bien no fue tan malo y cuando no gozaba porque no quería o porque mientras hacíamos el amor pensaba en varias cosas del trabajo o su madre siempre a punto de morir o algún amante que cuando joven la rechazó y la quiso con locura ella convocaba una rueda de prensa para insultarme al público para decirle a todo el mundo que mi propia impotencia era responsable de su propia locura a veces solo para engañarme salía con sus amigas pero a mí me decía he conocido un hombre elegante y culto hoy querido cenaré con él con el dinero siempre me decía que no le alcanzaba para nada después para mantener el engaño el dinero que le sobraba a fin de mes lo regalaba y esa tarde maravillosa que no encontraba nadie en sitio alguno que aceptara de regalo el dinero sobrante lo tiraba mientras caminaba tranquilamente y hacía pequeñas pelotitas de papel moneda y cuando pasaba por alguna alcantarilla trataba de embocar en las ranuras y cuando conseguía pasar por la rendija alguna pelotita de papel moneda se divertía como loca y gritaba he triunfado esta vez he triunfado cuando volvía de esos delirios del papel abría su cartera vacía sin un céntimo y me decía te dije querido varias veces el dinero que me das no alcanza para nada esto ocurría alrededor del 25 de cada mes yo mucho no entendía y la miraba tal vez sorprendido de que el dinero no alcanzara y sumiso metía mi mano en el bolsillo y le decía aquí tienes querida 200 euros y ella siempre encerrada en sus pensamientos y con 200 euros que quiero que haga tal vez que te compre alguna puta inmensa querida le dije una puta no creo pero es una blusita un caramelo y ella inefable maravillosa loca me dijo 30 mil pesetas es lo que tú ganas en 15 minutos de trabajo vaya mierda lo que me das y ahí no fue donde le pegué o quise matarla al menos en parte volví a meter mi mano en el bolsillo y de un sobre con 10 mil euros destinado a una de mis amantes tome mil euros y al dárselo le dije yo solo trabajo para ti querida y ella me sonreía mientras tiraba los mil euros por la ventana abierta al aire al porvenir del aire al ansia de volar a la alegría plena de la libertad y ahora hablar deseos fuertes de la infancia rubicunda voz en el propio centro de la celula fiela descarrilada definitivamente me humanizo buscó una palabra plena para el corazón de la bestia perón bajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir bajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir cuando desconfío rastreno mi propio rastro hay un animal en mí que vuelve siempre una voz que de noche nunca se detiene me lleva de la mano contra las montañas los pequeños cubos del terror buscó una palabra plena para el corazón de la bestia perón bajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir bajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir rompo contra mi propio cuerpo el abacón debo de contar me sumeró en una gracia frenética por vivir amar hablar seguir aunque nadie lo quiera descarribando descarrilando 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 descarilando mi destino descarrilando descarrilando descarilando busco una palabra plena para el corazón donde la bestia ardueró. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A cada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A vivir, a vivir, a vivir. Ay, 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 estamos infinitamente extendidos. Porque nuestra tarea es espera del sol, podemos alegremente. Sobre la tierra, haces el luz de libre, de provocación. Y tendernos, y segurás, sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas salvajes y fieles naturales. Algunos de nosotros caerán, irremediablemente, atacados de un golpe de ternura. Te colgarán ciertamente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de casados. Ya caerán. El hombre humano tiene de sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas, corazos parlantes. Nos mostrarán por televisión, en circuitos cerrados, los inconvenientes de la vida, al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán a flores, en tierra, en tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente. Pero nosotros estaremos infinitamente. Sobre la tierra, sobre la tierra, hacerle el sol ser libre, de provocación. un amor, sobre la tierra, sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. El amor existen y la libertad. Fui un hombre amante. La 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 la. De los venturos los días por venir, después caerán sobre mí, la guerra se estragó. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Aquel bello rostro de los recuerdos, tu rostro me va por orla, está bien, se entre los ojos. ¡Viene la muerte! 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 besos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que produjo. Les fui poniendo a las cubías electrónicas, motores súper tónicos a mi cantor. Mi cantor, y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!